Buenas tardes, hola amigos del canal de Viajando con Torell, pues después de hacer ejercicio como hemos puesto en el vídeo anterior, nos hemos dado una duchita y estamos cómodos, nos hemos preparado la cena, una cena muy saludable, varitas de meluza con champiñones y tomates cherry, y nuestra cervecita de Estrella de Levante de Murcia, esto no nos falta, cuando estamos parados y ya no conducimos más, puesto que vamos a hacer descanso de 11 horas, tenemos tiempo hasta mañana por la mañana que arranquemos, y esto es muy simple, un champiñón a la plancha, un tomate cherry, y unas varitas de meluza, y las vamos a boquitar con un poquito de mostaza a la miel, que hemos comprado aquí en el área, porque siempre decimos lo mismo, en las áreas de servicio de Francia, por ejemplo, en la Alemania, te da infinidad de servicios, ¿vale?, nos hemos dado la ducha gratis, hemos comprado la terrinita de mostaza, por 3 euros, por la mañana de desayunar, vamos a desayunar, y bueno, si es verdad que hay gente que dice, los peajes de la autopista son muy caros, pero y los servicios que te dan, hay áreas, esta no lo tiene, pero hay otras que tienen aparatos de gimnasia, aquí hay un McDonald's cerca, hay restaurantes, te dan actividades, y ahora que viene el buen tiempo, hay que aprovechar, ya vendrá el frío donde no podamos bajarnos del coche, y habrá que inventarnos la fórmula de hacerlo al gobierno, que también la hay, cuando llegue el momento la enseñaré, pero también la hay, ¿vale?, entonces, lo dicho, si os gustan mis vídeos, podéis seguirme viajando con Toré, en el canal de YouTube, y vamos a cenar que se enfría, un saludo a todos, que disfrutéis.